Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a vuestro canal de Reviews Pochas Hoy no tendréis review, hoy tenemos tier list de anime Como podéis ver aquí tenemos la plantilla Le he cambiado los títulos, lo que pasa que no sé por qué el rojo está arriba del todo Y este está al final, pero bueno, en lo más top he puesto todo guapo Después vendría guapo, bien, normal, no he visto fail O también no recuerdo, ¿vale? Porque yo hay cosas que no recuerdo Y es así, es una putada, desde que me pasó lo mío en 2015 Hay cosas que borró ni cuenta nueva, me pasó con Naruto, y esto es así Pero bueno, vamos con ello y bueno, dicho esto, vamos a empezar, ¿no? Si hay alguno que no reconozco, pues perdonadme Y si hay alguno que lo pongo arriba y a vosotros no os gusta o abajo y tal Pues oye, son gustos, ¿vale? Esto es subjetivo, cada uno tiene sus gustos Y hay que respetarlos, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar Yo hay algunos que como no reconozco el fotograma o no lo he visto o tal Pues los voy a poner no he visto, como por ejemplo es este caso De aquí, que no sé ahora mismo lo que es Porque no, no sé lo que es, ¿no? Aquí tenemos a Samurai Champloo, me flipó esta serie Así que lo pongo en todo guapo, es una chulada Después tenemos a Inuyasha, que va a estar en todo guapo también Porque es una serie que vi, no de pequeño, sino de adolescente Y estaba muy bien y en catalán, igual que Samurai Champloo A mí me gusta mucho el anime doblado en catalán Y bueno, esto es una pedazo de serie también Akame Gakiru, o Gakiru, o Akame Gakiru, o como se pronuncie, coño No lo he visto, sé que existe, hay gente que dice que está bien, hay gente que dice que no Yo, como no lo he visto, lo pongo aquí Esto no sé qué es, me suena un huevazo Pero un huevazo y medio, pero lo siento mucho, no sé qué es Beastars, ¿no? Es esto, yo no lo he visto, ni pretendo verlo Vale, así que lo pongo aquí Esto también lo pondré aquí Porque así ya me lo voy quitando Esto, pues no sé qué coño es, pero no sé si me suena Creo que no, así que lo voy a ver, no he visto Sí, vaya mierda de Taylorlist, no he visto nada Bueno, vamos en Bobo Bo Que esto lo siento mucho, a mí no me gustó en absoluto No conecté con esta serie, es que no me gustó nada Iba casi haciendo un módulo de mecánica Y había un tío que estaba enganchadísimo a esta serie O sea, una cosa para flipar Pero a mí no me gustó, no me gustó Luego, esto no reconozco qué es, así que aquí Esto tampoco Luego tenemos a Yu Yu Hakusho Que esto es una pedazo de serie impresionante También vista en catalán Y con un factor nostalgia impresionante Y con una animación también muy, muy chula, ¿vale? Fantástica Esto no sé qué es No sé, no No caigo ahora O puede ser ¿Puede ser Puelamagi Madoka Mágica? No lo sé, no estoy seguro Porque no lo veo bien Soy cegato Pero bueno, yo lo pongo aquí Si es Puelamagi, sí que la he visto Pero como no recuerdo bien Ah, me lo recomendó una chica que hace mil años Que no sé nada de ella Luego tenemos a Helsing Helsing, yo me he leído el manga Pero no he visto el anime Entonces lo voy a poner en guapo Porque es que no puedo decidir si me gustó el anime y tal Después tenemos a Sailor Moon Que esto también es infancia pura y dura Yo no lo pongo en todo guapo Porque no es una de las mejores series que yo haya visto Pero sí es una serie que me trae muy buenos recuerdos Y bueno, tendría que estar en guapo Como mínimo Después tenemos Bleach Yo con Bleach La pillé muy tarde Y casi que no vi nada Porque hubo una época en la que yo pasé de animación Y esto es así Y bueno, ahora como está en Disney Plus Pues la estoy volviendo a ver Y como mínimo la voy a poner en guapo ¿Vale? Para que nadie se me queje Esta es una serie que si no recuerdo mal La he empezado hace poquito Y está muy chula Se llama Black Rock Shooter ¿Puede ser? No sé, os lo pondré bien Y está guay Está guay Lo voy a poner en guapo Porque la historia está muy pepina Pero no me gusta tanto CGI Yo me gusta más Lo más tradicional Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Después que tenemos aquí Me voy a acercar Bueno, me ve un carajo Esto ahora mismo no me suena Luego tenemos al Lupin 3 El Lupin 3 está guapa A mí me gustó La vi en su tiempo Y me gustó bastante Esto, esto, esto hace que me suena a un huevo Pero no sé cómo se llama ahora Y lo pone aquí, eh Pero no lo leo Así que no he visto Esto No lo he visto, creo ¿Shin-chan? Bien Es una serie que si Vi Ya vi ya bastante crecedito Ya Y a ver si estaba gracioso Pero no muy allá, ¿vale? Ya está, fin Luego, ¿qué tenemos aquí? Pues no tengo ni pa joler idea Seguramente A lo mejor lo he visto, eh Porque es que me suena Hay muchos fotogramas que me suenan Pero lo siento mucho Así que lo voy a poner en no visto Para no cagarla Esto no tengo ni puta idea de lo que es Tampoco Esto es, esto es Devilman Hostia, no estoy seguro, eh No sé Voy a poner aquí Esto no sé qué coño es Sí Estáis viendo el peor tier list de la historia Pero bueno Es que es igual Esto me suena a un huevazo Pero no sé qué es Así que A toda por culo One Piece One Piece Espérate One Piece está en todo guapo Lo que pasa que a mí Que es tan largo Que se me hace muy pesado Pero One Piece tiene que estar en todo guapo Si o si No porque La gente Me critique y tal Sino porque considero que es un anime de la hostia Lo que pasa que Yo veo un arco Y tardo dos años para ver otro Se me hace muy pesado muchas veces Pero bueno Eso no quita de que sea un anime de la hostia ¿Qué tenemos más? El Detective Conan Pues lo voy a poner en guapo Es una serie que siempre veía después de salir del colegio Y estuvo muy bien Es muy divertida Muy amena Yo creo que la puede ver Tokiski Y la verdad es que Tiene casos muy chulos Y está muy en parida ¿Qué tenemos más? Dragon Ball ¿Pero esto qué es? Dragon Ball Dragon Ball Super ¿Qué es? Porque aquí hay una amalgama de todo Vamos a poner que es Dragon Ball Z Que lo voy a poner En to' guapo Es mi serie favorita Así que no podía estar en otro sitio Esta Ostras Me suena un huevo Pero no estoy seguro de lo que es Así que Pero por el no he visto Full Metal Alchemist Diría que es el Brotherhood Esto es to' guapo Esto es una maravilla Es una obra de arte Ghost in the Shell Pues realmente también Es una obra de arte En to' guapo Es una película Que me flipó El manga Por eso No me gustó tanto Porque el manga Tiene toques de así De humor Y no Y dice hostia No conecte tanto Pero las películas Me gustan mucho Sobre todo la primera Aquí tenemos Pues no sé lo que es No lo veo bien Así que No he visto No he visto Tenemos A Akira Que esto es Todo guapo Pero Aquí lo que falla Es que el cómic Bueno el manga Mejor dicho Es mucho mejor Yo me he leído el manga Y le da mil patadas A la película Pero no quita De que esto fue una revolución En su momento Esta película Es una auténtica maravilla Como historia Como animación Dibujo Y tal Fantástica Pues tenemos Hunter x Hunter No la he visto Quiero verla Pero nunca me da por empezarla Yo, yo, no me gusta Así que solo digo No me gusta Y ya está Esto No veo lo que es No, no me gusta No la he visto Monster Obra de arte Maravillosa Está todo guapa Una serie cortita Porque es relativamente cortita Pero una serie Que podían adaptar Perfectamente a Life Action Y no la deberían de cagar Porque esta es una serie Que se puede hacer Sin cagarla Porque no tienen pelos raros No ocurre en un sitio Que no existe O sea Ocurre en un sitio Que existe Se podría hacer perfecto Y es una serie maravillosa Es una brutalidad Yo está Aquí tenemos a Niki La aprendiz de bruja Que realmente es Kiki Lo que pasa que Pues en España Pues ponieron Niki Porque Kiki Ya sabemos lo que significa Y es una película Que me compré En una serie de películas En una colección de películas Que no me acuerdo Como se llamaba Que venía esta Y la princesa Mononoke En el primer fascículo Y recuerdo que cuando la vi Dije Hostias Que bonita Porque es una película Muy bonita Así que la voy a poner En guapo Sí, sí Muy chula La verdad Te la recomiendo Esto no me acuerdo Lo que es Me suena un huevazo Pero lo voy a poner No he visto Pero no lo he visto Esto no tengo idea De lo que es tampoco Death Note Todo guapo Es que no puede ser De otra manera Death Note Todo guapo Tiene una animación brutal Tiene una historia brutal Tiene una banda sonora espectacular Con pocos animes He visto Que tengan esta banda sonora Porque me parece Que es el grupo Maximum de Ormond O algo así Como se pronuncie Maximum de Ormond O algo así No me acuerdo Pronunciarlo bien Pero es un grupazo Y tiene una banda sonora También esta serie Espectacular Your name No la he visto No la he visto Pero todo el mundo dice Que es una maravilla Y la tengo que ver Y bueno Pero esta aunque no la haya visto Sé que me va a gustar Y la voy a poner en guapo Porque sé que me va a gustar Quizás la pondría en todo guapo Si la hubiese visto Hostia Trigun Esto es maravilla absoluta Esto lo pongo en todo guapo Esto también es infancia pura y dura Que personaje tan guapo Tan bien hecho Es que me gusta Tanto el carácter Como el diseño del personaje Y la historia también En el mundo este Que me da Destroy perdido Maravilla absoluta Paranoia alien La he visto Lo que pasa Que no me acuerdo Sé que la he visto Y que me gustó La voy a poner en bien Pero que no me acuerdo Lo siento mucho No me acuerdo nada Pokémon Aquí que estamos Todo lo de Pokémon O Pokémon La primera temporada La voy a poner en bien Pokémon es una serie Que me gustó Me gustó mucho más Los videojuegos De hecho En Pokémon Lo que me gusta más En los videojuegos La serie llegó un momento Que me llegó a cansar Porque todo el rato Era lo mismo Que si te abandono por aquí Que si pierdo por aquí Que si conozco a estos Que si no sé qué 20.000 años Sin hacer nada Si hace poco Pues ganó No sé qué copa O el torneo No sé qué pasó Pero sé que ganó Y por primera vez Así que Bravo Ash Pero prefiero Los videojuegos A la serie Así que bueno La pongo en bien Porque es cierto Además yo tengo Dos Pokémon Monstatuao Vale Y bueno Que más vamos a hacer Que más tenemos La princesa Mononoke Esto es Todo guapo Vamos Espérate Todo guapo La princesa Mononoke Como ya dije en el short Del otro día Es mi película favorita De anime Me parece una obra Espectacular Con una historia Que quizás cuando eres Más joven No la acabas de pillar Del todo Pero cuando eres mayor Pues lo pillas Mucho mejor Y te enamora Y es que Es una maravilla Absoluta De animación De historia De personajes Y yo creo que Esto lo debería ver Tokiski ¿Tó qué es? ¿Será? Pues lo pongo en lo visto Pero ya veis que Me estoy acercando Y no veo nada Es que además Cogen unas imágenes También la gente Que déjalo ver Rurouni Kenshin No me hace falta pensarlo Todo guapo Es una pedazo de serie Que de hecho Me estoy haciendo Ahora la nueva serie Esta La de Rurouni Kenshin Hokkaido Que no está mal De momento No llega A lo que fue La primera Historia Pero está muy bien Y también me lo estoy haciendo La otra historia Que de hecho Aquí tengo el volumen 3 ¿Vale? Fijaos Aquí tengo el volumen 3 Y bueno Pues esto Que tiene que estar En todo guapo Porque me flipa El personaje Y los live action De Rurouni Kenshin Creo para mí Que son los mejores Que existen ¿Vale? Los caballeros del zodíaco ¿Pero cuál? Los canvas El normal No sé cuál Los caballeros del zodíaco Mira Lo siento mucho Sea cual sea Lo voy a poner aquí Porque a mí Los caballeros del zodíaco Me gustan mucho Me parece una serie Muy chula Tanto una como otra Historias mejores Hay historias peores Pero yo todo lo que he visto De caballeros del zodíaco Me ha gustado Así que lo pongo aquí ¿Vale? Sea cual sea Esto no tengo ni idea De lo que es Así que no he visto Esto tampoco El viaje de Chihiro Totalmente en todo guapo Todo guapo Esta película Es una auténtica maravilla Y lo que no entiendo Es porque dicen Que es una niña Mimada Malcriada Y tal Lo que es una niña Pequeña De su edad Se comporta como Una niña de su edad No sé por qué Ponen en la descripción Algunas que es una niña Malcriada O consentida Yo no la veo consentida Pero bueno No sé qué es Para qué engañarnos Esto Pues tampoco sé lo que es Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Es una serie que había De entretiempo O sea de entretiempo Me refiero a Que me entretenía Para no Para Me ponía esto Porque no Sabía que ver Me ponía esto La voy a poner en guapo O no Mejor dicho En bien Es una serie que sí Me distraía Pero tampoco es aquello Que digas Uh pedazo de serie Para mí Lo siento mucho No llegué a conectar mucho Pero sí que estaba bien La verdad Satchbel No lo he visto Esto no sé Ni lo que es Naruto Como ya he dicho Yo En 2015 Lo pasé muy mal Estuve Estuve en la UCI Y tal Y mi memoria Hició Clek Y tuve que volver A verlo Y Naruto Está en todo guapo Por mucho relleno Yo estés que ponga Naruto está muy guapo Y Naruto Supiden igual Entonces tienen que estar aquí Por narices Que más nos queda Nos queda poco ya Cowboy Bebop Bueno Estas dos últimas Ya Está claro Que está en todo guapo Esto es así Cowboy Bebop Que pedazo de serie Que pedazo de animación Que pedazo de banda sonora Es maravillosa Esa banda sonora Esa Como pocas De verdad Y una historia muy guapa Y aunque sea corta Ostras Es una historia Que pega Y tiene unos personajes Sobre todo Spike Que son personajes Que enamoran Y por último Tenemos Mi vecino Totoro Una película más triste Que Yo que sé Yo que sé Muy triste Es una película muy triste Hay gente que se tatúa Al Totoro Yo no me lo tatuaría Porque si tú ves al bicho este Significa que O estás caput O estás a punto de caput Y yo no quiero estar caput Ni quiero estar a punto de caput Así que no Pero si Es una película muy bonita Y al principio Cuando la ves Yo ya la vi Y bueno Pues si Me gustó y tal Pero después Cuando vas indagando más Te vas haciendo mayor Y entiendes el trasfondo De la película Dices Ostia Es cuando te pega la hostia Y se te escapa El lagrimazo Y si si Me gustó mucho Y me gusta mucho Esta no la tengo La tengo que comprar Porque La necesito en mi colección De películas Y bueno Pues esto sería Mi tier list Vamos a hacerlo más pequeñito Uy no Estamos haciendo más grande Que cosa más rara Bueno Pues este ha sido Mi tier list Vale Ahora vamos allá Vamos a hacerle la fotito Y bueno gente Esto ha sido todo Sé que hay mucho anime Que no he visto Porque es que Mira O no se me ha dado O No me apetecía ver en ese momento O no me llama la atención Y bueno Que decir Que bueno Es una putada Que bueno Que coño Esto es lo que es No Tampoco Yo me voy a explicar No Yo hace Yo empecé a ver anime Pues muy pequeño Pero lo dejé Porque yo me puse A Con la música Y tal Y bueno Después tuve Pues mi Accidente Enfermedad O llámalo como quieras Que me desbarató todo Y a raíz de ahí Volví a ver anime Me empecé a enganchar otra vez Y bueno Volví a Revivir cositas ¿No? Y hay cosas que no he visto O que no recuerdo Pues por eso ¿No? Afortunadamente La mayoría de cosas de mi vida Las recuerdo No todas Pero la mayoría sí Y bueno Parece una excusa Pero no Que a ver Mi secuela Es este Tachón de aquí Es la bolsa de colostomía Es andar fatal Es la mano esta boba Son los pies chungos Bueno Es de todo ¿No? Y bueno No sé si os habrá gustado ¿No? Esto va a ser más largo Que la hostia Así que bueno Esperemos a cortarlo Dicho esto Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y nos veremos ¡Gracias!